A la vista del gráfico mensual de largo plazo de los títulos de Repsol, podemos darnos cuenta de que sus máximos históricos se encuentran a la vuelta de la esquina. Ya sé que algunos lectores dirán que no es así, que los máximos están mucho más arriba, pero no es cierto porque para ello hay que mirar en gráficos ajustados por dividendos y ampliaciones de capital. Ver el gráfico de otra manera no sería correcto. Por lo tanto, si observamos el gráfico en velas mensuales, podemos comprobar cómo tenemos el título a solo un 2% de los máximos históricos que alcanzó en julio de 2007 en los 21,38,90 euros.